Con el apoyo de la Dirección de Proyectos Especiales y Apoyo a la Mujer Empresaria de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Estado, el restaurante Sabna participa en la Feria Nacional de San Marcos. El establecimiento, creado en Isamal hace siete años, se especializa en comida tradicional de la entidad, como panuchos, salbutes, chik de venado y queso relleno, entre otros. Su cocina es de leña para dar sabor distintivo a ciertos guisos como la longaniza y el pocchuco. Su propietario, Gilmer Estrada Herrera, afirmó que está orgulloso de representar al Estado en un encuentro de tal magnitud y relevancia. En el recorrido inaugural el 16 pasado, el gobernador Mauricio Viladozal visitó el comedor, donde constató la aceptación de la gastronomía yucateca entre el público hidrocálido. El establecimiento, que permanecerá hasta el 8 de mayo próximo, labora de nueve a quince horas. El Sabna forma parte del Grupo Isamal, junto con dos hoteles y un tour de cuatro motos. El empresario recordó que hace tres años cambiaron de sede y ahora se ubican en la calle principal del Pueblo Mágico, a un costado del Parque de los Cañones. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, ocho de la noche. Síguenos. Lunes a viernes. Lunes a viernes.